hola familia buenas tardes tengan y buen pranzo buen almuerzo los que están almorzando y buenos días a los que están amaneciendo siempre con la bendición de dios saben que yo siempre deseo lo mejor ahora les voy a decir una cosa no miren la salida de juniors de cupa como una traición no la miren de esa forma aparte qué censo tiene de que él vaya preso porque seguramente fue como le dije como le como me hicieron a mí o te va del país o 20 o 30 años y la amenaza y nosotros nos encargamos en la prisión de que te pasen cosas y todos sabemos que es así ahora porque vamos a pensar no traicionó no dejó solo no señores líderes somos todos porque todos somos vividores de nuestra realidad todos conocemos nuestra verdad todos conocemos nuestra verdad no esperen un mesías siempre se lo he dicho hay gente ahora que sale coño es de la seguridad y cuando yo hablé ayer coño negro tú eres de la policía como tú sabes que está en españa porque lo vi en la noticia y nadie me creía no puede ser no puede ser en españa señor y no ningún problema con que se vaya yo tuve que salir de cuba otro han tenido que salir de cuba también no solamente ahora hace años hay gente que deben salir han salido de cuba exiliarse a otro lugar por problemas políticos así que vamos a dar la hora sofocando pero martillando en la cabeza fíjense yo no estoy poniendo la cabeza en el picadero pues nadie sino que vamos a enfrascarnos en la verdad él hizo lo que tenía que hacer como como el cántara hizo lo que tenía que hacer está sufriendo pero lo hizo como michael o soybo como esteban como el gato dijeron su verdad y por eso están siendo sancionados fueron sancionados por decir la verdad mira el muchacho camillero le echaron 10 meses por dichabal lo que está pasando en los policlínicos en cuba a un muchachito de 15 años ayer lo detuvieron 15 años y lo tienen preso que lo van a juzgar porque no está de acuerdo porque convocó una marcha en su provincia siempre ha sido así señores siempre hemos tenido la opción de irnos o meternos o que nos metan por una mazmorra cuando no queremos salir de cuba y eso no es ser cobarde si tú decides salir de cuba nuestros grandes heróis en nuestras guerras también tuvieron que salir exiliados hasta el tirano tuvo que exiliarse en méxico también el hombre tiene su verdad que decir quien es quien fue quien dejó de ser oye a mí no me preocupa si es comunista o deja de ser comunista no son problemas míos porque yo no estoy mirando si él es comunista yo estoy mirando sus acciones su verdad yo no estoy mirando su ideología porque yo no estoy mirando la ideología de cada cual yo miro la humanidad de cada ser humano y tan más que demostrado quienes son los que todavía conservamos la humanidad y los que han perdido la humanidad lo sabemos después que se formó todo lo que se formó el 15 la corredera donde estaban la gente ayer en la bendita cola del pollo para lo mismo para lo mismo pueblo cubano tiene que mientras venga ese miedo van a seguir sufriendo lo mismo y van a seguir yendo jóvenes presos y van a seguir saliendo de sodo y van a seguir gente muriendo en mar y van a seguir y va a seguir lo mismo y van a seguir la dictadura reclamando remesas que no les pertenece pero como no son capaces de solucionar los problemas se preocupan por la remesa que puede llegar de cualquier país porque no producen nada ni dejan producir porque es la remesa porque están concentrados en la remesa date cuenta que el discurso de ellos todo es la remesa a la familia todo entra en el embargo contra nuestro bloqueo contra nuestro pueblo que no permite que las familias reciban remesas porque siempre está la remesa intermedia en todo tema de conversación porque es la interés ahí vi una ciudadana americana defendiendo la dictadura en Cuba una americana que vive en los Estados Unidos oye eso que hipocresía qué hipocresía vieron y después dicen que no son financieros de ningún lugar ven acá cómo así esos que llegan de otros países qué son amigos o mercenarios esos son mercenarios que vienen de otro país hacerle caer al pueblo cubano que tienen que seguir viviendo en la miseria esa haciéndole caer al pueblo cubano que tiene que seguir viviendo en la miseria esa y acá cuándo va a ser así el cubano tiene que darse cuenta de su realidad dicen que esa gente que están defendiendo a la tiranía reciben gran en los Estados Unidos con dinero capitalista oye es verdad que siempre hay alguien que anda atrás de ustedes hay milaneles oito el bombazo esta madrugada entre sueños como siempre dormido pero tengo el teléfono en la mano y escuchando y estoy dormido porque se lo juro a veces toda la noche dormido pero tengo el teléfono en la mano y me pongo a escuchar me despierto y pongo cualquier cosa por escuchar y eso no me pueden decir que yo soy músico de oído ni nada por el estilo yo no soy músico de oído yo primero analizo dos, tres, cuatro veces y cuando me levanto la mañana voy a buscar información a otro lugar otras fuentes porque hay bastantes fuentes de información Junio está dando declaraciones en España me parece que vi una entrevista de él por ahí hay que ver lo que dice por el momento dicen que no quiere hablar los motivos por qué salió de Cuba sabrá Dios qué plan tendrá no quiere avisar a nadie porque en definitiva ve acá ahora yo me pregunto qué habrán dicho de mí cuando yo salí de Cuba porque si Junio están diciendo que un cobarde qué dijeron de mí cuando salí de Cuba lo mismo me parece ¿no? es un cobarde como la vez que salí con el girasol coño negro qué clase opositor tú eres qué sale con un girasol qué sale que tú querías que yo saliera con una bazooka yo lo que siempre he dicho yo si no pongo la otra mejilla a nadie yo no yo si no me dejo yo no me dejo a vasallar yo no me dejo a vasallar yo no dejo que me den golpe y yo solo advierto a todos ellos cuidadito con un golpe porque me reviro mientras tanto tú puedes decir lo que tú quieras y gritar lo que tú quieras esa es tu opinión si tú quieres defender yo estoy claro porque yo lo he vivido a mí nadie puede decir en Cuba si yo cuando yo hablaba que a mí no me dieron un piñazo en la boca por comerme un chicle que me metieron preso con 15 años por un dólar porque todo el mundo lo sabe a mí nadie puede decir Santiago en Cuba que yo nunca dormí por la calle porque le digo ¿cómo que nunca? no piense yo tengo testigos bastante yo dormí en la calle de niño y que no recibía ayuda de nadie fue un poco la gente que me dieron la mano gente de pueblo porque instituciones ninguna la solución fue una escuela de conducta y me querían mandar para el centro de menores porque decían creían que yo era un menor de esos que se metía a robar que estaba perdido y por un dólar que me regaló me llevaron completo nada me puede decir a mí en Cuba que yo no pasé nada de eso ni en Santiago porque todo el mundo lo sabe hasta los mismos policías esos que tienen grados que son capitanes que son mayores me vieron dormir en la calle cuando empezaron en la policía especializada y bastantes profesores míos de Santiago que saben que yo iba a la escuela y que dormí en la calle y lo saben ¿por qué? porque la cosa como estaba en el periodo especial y también la gente sabe que no soy un santo porque yo no soy yo nunca no yo no soy un santo pero tampoco soy un demonio tú creció en la calle defecto debo tener como ser humano pero siempre he dicho la verdad a cualquiera en su cara y se la digo a Canel como se la dije a Fidel como canté en el gobierno de Raúl en el gobierno de que esté en Cuba yo voy a seguir hablando y cantando y hablando a mí nadie me va a mandar a callar y tenemos el derecho de criticar y nadie tiene el derecho de juzgarnos porque criticamos y disentimos porque no estamos de acuerdo oye Canel tú no puedes condenar a pueblos jóvenes destruir la vida a jóvenes la policía destruyendo la vida a jóvenes porque no están de acuerdo con el comunismo o porque protestaron porque entonces no hay derecho a mountain o por o no o o o o o o ¡Gracias!